ay mi llave como anda la vaina que andan haciendo en el día de hoy bueno papi me encuentro en soledad porque voy a documentar voy a grabar el centro comercial plaza del sol yo hace unos días mi llave hice un videíto acá en soledad bajar la tarjeta para que lo veas estuve probando las putifarras fui al parque mug y también a la plaza de soledad pero no grabé el plaza del sol así que el vídeo de hoy se va a tratar de grabar el centro comercial de soledad que es el plaza del sol antes de empezar te voy a presentar a alguien que está por aquí al lado la pequeña rose es una amiga mía una llavecita que salió en el vídeo de que en el de comparando hamburguesas en la deportes contra big bites que si no ha visto el vídeo también voy a dejar por acá para que lo veas está barro si no has visto ese vídeo o sea está full barro oye pequeña rose vamos para esa hoy a conocer bueno tú vas a conocer el plaza del sol verdad yo voy a conocer el plaza del sol mi primera primera visita a este centro comercial exactamente así que vamos para esa vamos para esa y bueno gente yo le estaba mostrando el parque multi a la signita rose porque no lo conocía cómo te pareció divino la verdad tiene muchas cositas que bebe la diversidad en la piscina también hace bmx ahí y vacilarla y también te tienes que montar en la nave espacial ahí para decir te cantas un bañanato y una salsa que te gusta la nave espacial que solamente le dices tú una nave espacial que ven esa banda que parece una nave espacial bueno eso lo que está ahí es una tarima ahí a veces hay orquestas y vienen grupos musicales y la vacila porque no parece una nave espacial bueno mi gente ya estamos acá en la entrada del plaza del sol ahora les voy a mostrar que tiene este centro comercial en soledad mira la brisita toda la cipote brisita el aire acondicionado esta vaina ya acabamos de llegar el plaza del sol así que le vamos a mostrar ahora el centro comercial fíjense mi gente llegamos ya a fiera bras miren a esa cerveza como está de amarilla tan deliciosa hombre mi llave son una cerveza de sal miren el color miren la espuma bueno 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 hay pequeña rose mira lo que te trae tu agua panela agua panela no guarapo respeto el guarapo el guarapo la voy a inaugurar yo vas a inaugurar el guarapo ese como está el guarapo me despido me despido espérate como que me hago bien bueno y aquí el viejo Dani ya me sirvió la mía así que vamos a hacer un brindis vamos a brindar por el centro comercial plaza del sol porque la pequeña rose lo va a conocer y porque ustedes también lo van a conocer así que vamos a brindar por eso ching ching así de la vaina bueno mi gente vamos a hablarles sobre el centro comercial plaza del sol porque cambia el acento yo quiero el acento de la barranquillera tráeme la robel barranquillera perdón la pequeña ron barranquillera me vas a poner pesebre puedo cantar al cuando crearon este centro comercial bueno el centro comercial plaza del sol se caracteriza por inaugurarse al primer semestre del 2013 exactamente con una inversión de más de 90 mil millones de pesos no la cantidad de plata y le metieron la ficha del centro comercial su buena tajada está exactamente la empresa que lo hizo es una empresa llamada con concreto y que bueno destinó ese billete para hacer todo este centro comercial dedicado a plazoletas de comidas sí señor y es el octavo centro comercial que la constructora hace en el municipio de soledad de soledad entonces a todos los soledeños que les gusta venir acá al centro comercial plaza del sol que tengan mi llave firme que tengan un centro comercial estupendo espectacular bacanísimo bacanísimo para que pienses en mí como yo pienso en ti te ves una boca y te ves otra cosa bueno ahora la pequeña y rose mierda y rose la pequeña y rose o sea la pequeña y rose ay bueno ahora la pequeña rose y yo les vamos a mostrar de rapidez que locales hay en este centro comercial pero espérate que como esto es algo serio hay que ponerse serio vamos bueno vamos a pasar Dani Roque Benito Juárez Yorrico Frisbee ahí pero tenemos que hacer al mismo tiempo es Frisbee Mr. Chul el corral y Frisbee ¿Cuál Frisbee? Subway 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 el que? el Pumbo el Pumbo el Pumbo es Paul en inglés pero es Paul pero es Paul bueno Paul Gino's Pizza Buffalo Grill go down go down go down go down go down Hey gente, pillen, aquí hay un éxito en el centro comercial Plaza del Sol Para que vayan y compren sus cosas Adicional también hay una tienda Toto Tienda de también ropa, almacenes musicales Aquí hay un poco de todo La pequeña Ross, si ustedes se dan cuenta Siempre anda con maquillaje Bueno, siempre como que tú digas siempre como que no Porque hay veces que me despierto como con ganas que sí Y otras veces como con ganas que no Pero cuando de verdad tengo ganas Y me produzco chévere ya Entonces me gusta poner el maquillaje Entonces estamos en la tienda de Chromatic Professional Makeup Para que vengan y compren también aquí Vaya, que publicidad te acabas de jalar Claro, es que yo soy la mejor Delineadores, pestañinas, bases, rubor, blush, iluminadores Y a Ross, pero bacán Entonces tú que te echas ahí en la cara entonces Depende, para un día normal lo básico Ajá, que es base Sí, base, bueno base no tanto A veces sí, a veces no, depende de mi humor Ajá Pero normalmente sí Como corrector de ojera Polvito Me medio contorneó las cejas Porque tampoco es que yo tenga la que tronco esa ceja Mira el contorno, el eyeliner Que el ojo ahumado Ya tú sabes cómo es la cuestión ¿Verdad? Que el labio bien potente Así como el que te conté Ya tú sabes, así bien rojo Lo pones así bien rojo, así fulminante Fulminante Que tú me miras y digas ¿Quién es ella? Me enamoré Así Sigan los consejos de la pequeña Rose Para que salgan a la calle Y se maquillen firme Bueno, si eres mujer Porque si eres hombre Mi llave Pero los hombres también se maquillan No, pero te veo barro si te maquillas Te veo barro, barro, barro La pequeña Rose No, me toquen la cabeza Que yo no soy un perro Yo hoy Hoy voy a tomar yo este canal ¿Qué más mi llave? ¿Cómo estás? Estamos en Barranquilla Estamos en Barranquilla Bien mono Esta gorra no me pega Entonces Hoy estamos en un lugar Super, hiper, mega especial Para que te la vengas a vacilar Para que goces y disfrutes Amiga que estoy No gente Te pillen También en el segundo piso Van a encontrar una vaina Para niños Esto no es una vaina Esto es un punto de recreación infantil En el cual Si tú eres papá o mamá Puedes acercarte Para pasar un tiempo en familia Con tu hijo Pero papi, papi Pero por favor Pero papi, por favor Pero por favor Oye mamá ya Papi, por favor Yo quiero jugar Mira esos pedaditos que están allá Papi, por favor Papi, yo quiero papi Que te salga un pelado así Jodiendo y jodiendo todo el día Mi llave Como Papi, quiero más frutis Papi, papi Quiero más frutis Papi, papi Por favor Papi, papi Por favor Papi, papi Por favor Bueno mi llave Y también acá en el Plaza del Sol Está Happy City Para los pelados Para los pelados que se ponen a joder Presionó Rose Papi, papi Yo quiero el carrito Papi Papi, mira papi Yo quiero papi 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 Y bueno gente Pillen Acá también en el segundo piso Van a encontrar Cine Mar Yo la verdad es que No sé de este cine Como será Pero sería bueno Pero sería bueno Algún momento Entrar y documentar Este cine Que se ve espectacular Ya estamos acá En Instrumentos Musicales Miche Y por cierto El nombre de Miche Viene de mi tío Miguel Ángel Jaramillo Porque en la familia Decíamos Miche Entonces ahí Ustedes ya se dan cuenta De el nombre de Miche Ahí está el listo De papi Estamos bien descoordinados Pero bien descoordinados Y tú tienes esa cámara mal Bueno gente Pillen Así es que se toca La conga Dale maestro Bueno gente Ya yo estoy acá En Benito Juárez Con la pequeña Rose Que está por acá Esperando la comedora Ay me veo feita Bueno Y vamos a comer Hoy en Benito Juárez Benito Juárez Benito Juárez Vamos a pedir Unas nachos Guadalupe Unos nachos Que son espectaculares Yo los probé Porque hice un video A Benito Juárez Si no lo has visto Te voy a dejar acá La historia Para que lo veas Go 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 Entonces mi llave Para que veas el videito Y la vaciles Con Benito Juárez Así que vamos a comer Esa vaina Pero ya Vacílatela Ya terminamos el recorrido Señorita Rose Digo chau 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 Exactamente Como te pasaste en el día de hoy Excelente mi amigo Andy Gozamos mucho Conocimos el centro comercial Conocimos el centro comercial Comimos rico Hey mi llave Te voy a dejar El Instagram De la señorita Rose Para que la sigas Y la chismosees Si señor Si señor También te vas a dejar Mi Instagram Para que me sigas Si señor Dale me gusta al video Compártelo Con todos tus llaves Suscríbete Si eres un bacán conmigo Suscríbete 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 Si señor Suscríbanse Suscríbanse Y como siempre te lo digo Nos pillamos Adiós Adiós